Aprende a hacer esta manualidad en menos de un minuto. Necesitas una hoja cuadrada. Dobla por las esquinas para encontrar el centro. Marca a 6 centímetros desde cada esquina y recorta. Pon pegamento en barra en la punta y pégala en el centro, de esta manera. Alterna, pegando una sí, una no, una sí, una no. Con mucho cuidado, perfora el reilete con la tachuela y clávalo en el palito de madera. ¡Listo!